La voz va a tener ya dos La voz va a tener ya dos Para andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Destinarías un celeste Que ese amor ha de ser mío Que ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Uh, ah, ah Uh, ah, ah Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Para andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Para andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós Cuando cerros te arroyo He venido para verte Palabra de honor y crecí Tengo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más pueda hacer con ti Un saludo a los palitos de mujer Si las estrellas del cielo Quieran hablar Querían mucho que te amo yo Tú me dieras un beso Sería muy correspondido Con tus caricias y amor Eres perversa hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música Venga ya me despido Mañana a la misma hora Ya nos volverás a ver Música 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 Eres perfumada rosa La dueña de mi Música 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 Eres flores hermosas Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Música Acércate a tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Ganado sin garrapata, que llevo pa' el extranjero De hecho la se ve en mi barra, con con y te llevo regalo Él tiene a mí, me acompaña, porque se vendrá, amigo Maestro en la pista chica, además muy presa, amigo Él sabe que en esta chapa, nos vuelve a ganar de hormigas ¿Y dónde llegamos arriba? ¡Fiébrela, fiébrela! ¡Vamos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Los amigos de mi padre, me alberan y me respetan Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta presumir, tampoco me miren veo Ay, traigo un cuerno de chivo, no lo traigo adentro veo Adiós, tierra de Solora, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipa, de Chihuahua, te estás quedando Te quieren conocer, en cuáles te ando paseando Cuando comienza la noche, me empiezo con desespero De pronto veo la mañana, y siempre ando bien al cero Con el ocho de un bucana, con eso siempre rebeba Siempre que ando en la bocana, la ropa reaba el beca La sola vez no hay mujeres, de eso tiene ya el alcor Y si le piden un pase, nunca le dicen que no A mí me dicen el ocho Los pasará no me gustan, por siempre la desprecié Los ochos que yo le vendo Son chicas que realizan Son chicas que realizan Y échale pinche nene Todos tienen de lo bueno, porque le doy lo mejor Poca que no es rebajada, sí que tiene buen sabor De la piedra se arranca, no acaba de un calor A mí me dicen el ocho Porque con eso es de sí Ya estás tostando, no me gustan Los ochos que yo le vendo Son chicas que realizan Son chicas que realizan Son chicas que realizan ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ya no vuelve sin su amor y vaya a morir Será mejor ayer la muerte Para que así jamás vuelva ya a sobrir Por ahí quedó Aunque me encuentre yo lejos Más bien que de ti me olvido Te traigo siempre en mi mente Te llevo siempre contigo Y cuando estás a mi lado Estoy contento contigo Tus ojos son dos estrellas Que se acalumbran el cielo Y tu boquita tan linda Cuando me dices te quiero Que te sueño entre mi brazo Aunque me encuentre despierto Hay una flor muy hermosa Como la perra Azucena Por eso yo te recuerdo Cuando pasó junto de ella Por eso así te pusieron Por ser tan linda y tan bella Por ser tan linda y tan bella De arriba en Tijuana Las horas se me hacen día Y los meses se hacen daño Las horas se me hacen hora Y cosas para decirte Y cosas para decirte Que te sueño entre mi brazo Cuando te encuentre despierte Hay una flor muy hermosa Hay una flor muy hermosa Como la flor de Azucena Por eso yo te recuerdo Por eso yo te recuerdo Cuando pasó junto de ella Por eso a ti te pusieron Por ser tan linda y tan bella Por ser tan linda y tan bella En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un gilguero Y desean sus cantares tan tristes Como daña a un amor traicionero Esperando a que vuelvas conmigo Ya vendré cada noche de luna A pesar de que yo supe quererte Y pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve bien de mi vida Por lo pasado yo te perdono ¡Oh! 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 Hablar de Francisco Mías Enorgullo hace mi pecho Hizo mucho por los pobres Quiso mucho a su región Y de la revolución Siempre fue el brazo derecho Puerta quiso asesinarlo Y al cuaderno Y al cuaderno lo mandó Tres descargas le tiraron Y ninguna le pegó Cuando vieron un teledama Y ese fue el que lo salvó Telerama que fue enviado Por don Francisco y Madero Respeten la vida Y esa vida que yo me dejé con el espeno Que siempre me ha exportado Con seguridad lo quiero Siempre hay algo que te salva Cuando el destino Cuando el destino no llega Cantando Cantando me voy Cantando Muy pocos formenores ¡Ay! A mí ya después de muertos Nacen grandes los honores Los rayos que son grandes Tienen grandes los errores Un saludo para las ánimas Un saludo para Rita Feliz Ya estoy aquí Por mejorar mi vida Por mejorar mi vida Por mejorar mi vida Me vine al norte Con una gran ilusión Con una gran ilusión Con una gran ilusión Era mi afán Ayudar a mi familia Pero hay que suerte Tantela se tocó Yo la adoraba Y le escribía Día con día Y le mandaba Dinero En cantidad Pero al volver Cuánto es la sorpresa mera En brazos de otro Nadie me iba a encontrar Por eso lloro Me embarracho Y acondía Porque su tensa No es muy fácil Se me olvida Pero al pensar Que la amé Que ella a mí No me quería Hoy la maldita Y la odia Hasta el final Por ahí cuenta Una leyenda En el rancho De canales Que aparece Entre mujeres Que en vida Fueron rivales Se dieron de cuñaladas Allá entre los mestitales El causante De esta muerte Santo Valde Se llamaba A las tres por separado Se decía que las amaba Pero a la luna Quería Nada más Se las Rosita era de la gloria Mar del rancho Al mar Mara Inés Estela Grande Reynosa La más brava De las tres Desde ahí Yo pierdo la vida Antes que Santo Valde Sé que en la La laguna seca Cuando la gente Pasaba Se han gritado De mujeres Cuando el sol Ya se ocultaba Eran aquellas Valientes Que las muertas Pelaban Son dos Vuelva Y a sus Tumas Para pedir Les perdón Rezaba Sus oraciones Con todo Su corazón Y se Ni va a Imaginarlo Ahí Morió En el Panteón Rosita era De la costa De Chancho Azul Mara Inés Estela era De Reynosa Como Estaba De las tres Desde ahí Yo pierdo La vida Antes que Santo Valde De las tres Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares En mi caballo lucero He venido de muy lejos Traigo una cuarenta y cinco Que con ella doy consejo Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosalita El amor de mis amores Y arriba Tijuana compa Arriba la santa Arriba San José la Víctora Aunque otro quiera regarlo Yo ya la regué primero Y juro que de cortarla Aunque tenga jardinero Yo la de verlas plantada En el jardín de mi casa Y si viene el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Por hoy quedó la feria de las flores Un saludo para su niña Que cumple un año Y que siga cumpliendo Y que siga cumpliendo Y que siga cumpliendo El general retirado, voy a contarle su vida Y aquí suena lo que fuera Trinidad era su nombre, y rey eso a que látimo Sabía manejar las armas, algo de su gatillo Muchos perdieron la vida, de su parral de testigos Con órdenes de arrestarlo, mandaron a la policía Solo con morir me llevan, hijos de haber todavía Cuando los dos necesitan, las cuatro velas prendidas Todo en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar, la rueda ya conocía Pero no usted, general, esta es un milagro mía Solo un balazo se oyó La bala sin duele el viento Reyes quiso disparar Pero cayó en el intento Puerto cayó el general Fue más veloz el sargento Gracias, 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 muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Música 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 Música